Estamos ante un tremendo desafío y para eso estamos acá, sin junior, no hay senior, en donde queremos que más personas entren a esta motivante y pujante industria tecnológica y así también acelerar su desarrollo profesional. En esta ocasión estaremos contando, hablando puntualmente de este tema de cómo los juniors pueden entrar en la industria tecnológica, cómo encontrar sus primeros trabajos y para esto estaremos hablando con una verdadera genia. Ella es directora de una asociación que impulsa a mujeres en la tecnología llamada Mujeres Sonit, es directora también del área de proyectos de desafío de la edad y además es que lidera la empresa conocida como Depsafío, que apoya a todas las personas que están buscando su primer trabajo y así también acelerar su desarrollo profesional. ¿Cómo estás Adri? Adriana Gutiérrez. Súper bien, con toda la energía, qué buena, podemos quedarnos con el Adri, ya sabes. Feliz de estar acá y bueno, finalmente suena mucho quizás las distintas iniciativas, pero al final el objetivo es uno solo, que es cómo promover la transformación digital y el desarrollo en América Latina a través del talento, así que feliz de estar acá en el podcast que tiene todo que ver con eso. Eso, muy bien. Felices y agradecidos de tu tiempo. Oye, para ir partiendo rápido y así también entregar el máximo valor a la audiencia, te tengo una pregunta. ¿Qué sabes que la mayoría podría estar en desacuerdo o la mayoría desconoce en relación a la contratación de Deps Juniors? Súper. Ahí yo creo que algo en lo que muchos pueden estar en desacuerdo es la responsabilidad de las empresas en cuanto a incorporar talento junior. Creo que hay una visión como de dar oportunidades, pero al final hay una responsabilidad en cuanto a aprovechar también las oportunidades y promover un ecosistema que sea más sostenible en el tiempo. Al final está muy bien y creo que hay un movimiento muy grande y una tendencia a levantar y detener el talento, ¿no? Y eso está genial y eso es parte, pero al final eso ya lo están haciendo todas y está generando un mercado como muy canibalizado, ¿no? Como que todos vamos a pelearnos por estos seniors que ya tienen un montón de experiencias, pero eso no es sostenible en el tiempo y es pensar a corto plazo. Entonces yo lo que creo es que la palabra es responsabilidad. Las empresas tienen que ser responsables de generar un ecosistema que sea más sostenible y al final se trata como de una inversión. Tienen que verlo como por el lado de inversión. Y algo que quizás no todos saben es que contratar uno puede ser la mejor opción. Creo que muchos lo ven como el plan B. Tipo, bueno, si está difícil contratar a los seniors, no consigo, entonces, bueno, voy a resolver. Y no, a veces en función de los objetivos y lo que necesita tu empresa es la mejor opción. Es como lo que deberías hacer y lo que va a ser más rentable. Entonces creo que hay que cambiar un poco el mindset y comenzar a verlo como generar la estrategia de tu empresa y lo que realmente le conviene más y no lo que quizás suena más fácil o más rápido de entrada. Claro, buenísimo. Pensando no solamente como esto, como resuelva ahora, sino también pensando en el mejor interés de la empresa, pensando en como ya corto plazo, mediano, pero también este mediano y largo plazo. Y que, claro, ahí agrego que, claro, para complementar, lo dijiste, pero para que quede bien claro que esto es, de cierta forma, una responsabilidad de la empresa, pero en el fondo es una inversión que se paga. No es como que una caridad de esto de estar contratando perfiles juniors. Oye, y en relación a eso, se ve que me muevo harto, pero justo mi perro me está mordiendo la mano. Quiere participar, creo final. Quiere participar también. Cuéntame un poco más de esto de desafío, qué es lo que hacen y cuál es el apoyo que se da a los perfiles juniors. Buenísimo. Ahí lo mismo. Nosotros nos dedicamos a prestar apoyo a los perfiles juniors, pero también, de cierta forma, somos una solución para las empresas. Entonces, en simple, nosotros unimos empresas que están buscando perfiles TI con talento junior que se adapte a lo que necesitan. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Que es lo interesante. Se podría vivir como en tres etapas. La primera es como la parte de selección, donde nosotros escuchamos a la empresa, vemos la necesidad que tienen y hacemos el match con el perfil que se adapte a ellos. Se hace un proceso de selección que es mucho más corto de lo que sería un proceso regular para las empresas. Y ahí, cuando se tiene el match y la empresa ve al junior que puede integrar a su equipo, nosotros somos quienes contratamos a ese junior durante tres meses. Y esta es como la segunda etapa, que es la de acompañamiento y lo que llamamos mentorías. Pero no es solamente hacemos el match y lo dejamos ahí a su suerte en la empresa, sino ahí tenemos invitados. Sino que durante esos tres meses nosotros asignamos un mentor senior a este desarrollador junior. Entonces, durante esos tres meses tiene una persona que lo acompaña, que lo guía y que le va transmitiendo su experiencia en el proceso. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es liberar la atención de esa etapa que es como la más compleja y a la que le tienen más miedo a las empresas de, voy a invertir muchísimo en capacitar a esa persona y me lo va a preguntar todo y no tengo tiempo y no tengo los recursos. Sino que nosotros incluimos esta figura del mentor que es la que va acompañando al dev. El dev también se siente más tranquilo de poder ir preguntando sin sentir que está incomodando a su jefe. Y la tercera parte es que básicamente sucede la magia y el desarrollador se queda contratado en la empresa. En el último semestre el 100% de nuestros chicos les han ofrecido quedarse en las empresas porque cuando pasan esos tres meses ambas partes se dan cuenta que era más sencillo de lo que pensaban y que las cosas funcionan. Y esas son como las historias de amor que generamos en Depsafio. Buenísima. Oye, y pensando en, no sé, que gran parte de la audiencia son personas que están buscando esta primera oportunidad en el mundo laboral del área de tecnología. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de opciones, no solamente en Depsafio, pero ¿por qué por qué los candidatos, por qué varios perfiles y que lo que se ofrecen en Depsafio son como los mejores perfiles de Latinoamérica? ¿Cómo se consiguen los mejores perfiles de Latinoamérica y por qué quieren entrar a Depsafio y ser parte y no que los contacten directo a la empresa? Al final lo que pasa es que esos perfiles están en todas partes, pero hay algo que falta y que finalmente los sitios de formación, o sea, los bootcamps o las instituciones de formación no pueden dar que es justamente la primera experiencia y que hay muchas formas como de acercarse a esa primera experiencia, pero al final la experiencia laboral en sí es compleja y muchas veces lo que pasa es que los chicos no tienen la confianza. O sea, muchas veces el talento está ahí y haces el proceso y te das cuenta que son buenos, pero ellos mismos no lo creen. Entonces, ese proceso y ese acompañamiento que se les da al final es como pasar un switch y es increíble. El primer mes los chicos están más ansiosos, están como más complicados, al segundo mes están más sueltos y ya el tercero van así como lo que hace el mentor es más potenciarlos que realmente guiarlos. Entonces, la respuesta quizás no es tan cool como la que esperabas, pero el talento está en todas partes. Lo que pasa es que hay que, por un lado, validarles que efectivamente pueden un proceso que sea amigable, que los acompañe y que no los deje solos y no los lleve más nunca sin explicarles por qué. Y segundo, un poco generar ese acompañamiento para que terminen de consolidar la seguridad que necesiten. Buenísimo. Oye, yo creo que es bien interesante eso, creo que a muchas personas les pasa que cuando consiguen este primer trabajo como que sienten mucho miedo, tienen este síndrome del impostor, de que, por verdad, no son capaces. Está bueno esto del mentor. Yo creo que algo que se, lo personal, yo se lo aconsejaría a cualquier persona, independiente de si entra a encontrar un trabajo con desafío, que lo consiguiera también como de día. Así como, casi como para algunas personas, o sea, en general, yo creo que muchas personas muy buenas en el psicólogo, tener un mentor es buenísimo. Hay varios artículos al respecto, de hecho, yo leí un libro que es muy bueno que me gustó respecto a eso que se llama The Coach y era como varios CEO de grandes startups de Estados Unidos, startups ya no tan startups como Big Tech, como Facebook, Google, pedían como, entre los requisitos, tener como un mentor para sus contrataciones. Así que, eso habla de que no es solamente como para algunos perfiles, sino que, claramente, un gran aporte para muchas personas. Claro, y ahí, un punto que es importante es también ver como, no tiene que ser un mentor, también, eso se puede trabajar a través de la comunidad, como que es un punto bien importante, al final, esa confianza tú la puedes fortalecer buscando comunidades donde tú puedas compartir los proyectos que estás haciendo, donde puedas recibir feedback y también darlo, porque otro punto bien importante es que, si tú vas al trabajo de otra persona y le puedes decir, oye, podrías hacer esto o cambiar esto, toma esta referencia, ahí también te estás validando tú mismo y estás atacando ese síndrome del impostor, así que una forma como de también emular ese mentor es generando comunidad y apoyándose entre las personas que están como en la misma onda y que están buscando los mismos conocimientos. Buenísimo, y por el lado de la empresa, ¿qué es lo que han visto ustedes de desafío de como, ¿cuáles son los beneficios de contratar perfiles juniors? Y esto también de, no sé si como que tendrán como referencia de que le digan algo por los mentores o que ven alguna diferencia con decir, oye, mira, contraté otra persona como haciendo casi una IP test sin la empresa que venía sin mentor y hemos tenido estos resultados. Claro. Bueno, como en general, yo creo que son muy conocidas y acá ustedes también lo han trabajado un montón, son muchos los beneficios para las empresas de contratar talentos juniors. Lo que nosotros observamos en realidad que pasa con desafío es que este, como que se desmitifica el tema. Entonces pasa que el mentor lo que hace en general es obviamente reducir las horas que tiene que invertir el equipo de la empresa en apoyo, pero muchas veces pasa incluso que la empresa se da cuenta que su equipo tiene la capacidad de apoyar, que no es que la persona va a llegar y les va a preguntar cómo agarrar el mouse. También se dan cuenta que las dudas que traen las personas son súper considerables y hay algo súper bueno que ven las empresas cuando integran el talento junior y es que los cuestionamientos que les hacen también los hacen cuestionarse ellos mismos como, oye, sí, la verdad es que esta información debería estar mejor documentada para que cualquier persona que entre al equipo se le haga más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que al final las empresas les desmitifican y se dan cuenta que no es tan complejo el proceso, pero yo creo que sí es un apoyo necesario en muchos de los casos, porque obviamente cada empresa es un mundo, o sea, hay empresas que tienen más o menos recursos, a nosotros también nos contratan empresas que en realidad tienen un proyecto, son empresas chiquititas y no es como que realmente tienen la capacidad de que una persona esté acompañando, sino que con el mentor un proyecto sale solo con el junior, entonces, eso también es como súper beneficioso. Oye, y de ahí una pregunta importante, como mencionaste esto, como que distintos tipos de empresas le han contratado a ustedes como este servicio de junior más mentor, ahí en su experiencia, ¿qué es lo que han visto? Como todas las empresas necesitan contratar perfiles juniors, solamente algunas, y este tipo de empresas necesitan sí o sí, o es muy importante que a las personas si van a contratar un perfil junior tengan considerado cómo hacer alguna mentoría o hacer algún servicio parecido al de Depsafío. Al último, sí, 100%, vamos de nuevo como con lo que hablábamos de la responsabilidad, si tú vas a integrar a un junior en tu equipo tienes que saber que hay una parte de formación que vas a tener que abordar, sea con un servicio como el de Depsafío o con tu equipo, eso es un hecho, y eso te va a traer beneficios porque está comprobado que hoy en día que es tan complicado que las personas se comprometan con la empresa, quienes parten una empresa como trainee o junior tienden a ser más comprometidas con la empresa donde están. Entonces sí, hay que considerar como esa parte de acompañamiento y de orientación que además la vas a tener así contratos al senior más senior porque en general tiene que haber un proceso como de instrucción a la empresa donde está trabajando. Y se me fue la anterior a esa que decía de... Si todos necesitan junior. La verdad es que ahí cada empresa es un mundo y va con lo que decía al principio como de generar la estrategia. Como decía, para muchos incluso es mejor. Nos ha pasado que las empresas nos contratan después de haber pasado un montón de tiempo tratando de cubrir una vacante con un senior y contratan a dos juniors y con su mentor y la cosa fluye perfecto y siguen avanzando en sus proyectos y se quedan con ese equipo de trabajo. Entonces, es lo que digo, cada empresa es un mundo y cada proyecto y cada área es un mundo. Entonces ahí va a variar muchísimo si te tienes a alguien que levante algo quizás muy desecer un proyecto súper robusto y nada más quieres contratar a una persona, bueno, claramente pronto te va a funcionar más un senior. Pero dependiendo del proyecto específico, yo creo que lo importante es dar como el paso atrás y pensar en las distintas estrategias y mezclas que puedes hacer y no encapsularse en una sola. Genial, me parece espectacular y coincido. Creo que al final cada empresa es bien distinta y tiene que tomar sus propias decisiones, pero yo creo que lo que es importante ahí considerar que para cada tarea hay distintos perfiles. Yo creo que hay una cierta visión que no comparto por varias empresas de que para todos necesitan un senior y es como pensar de que se posee una construcción o yo creo más fácil con fútbol que necesito puros delanteros como puros Messi, pero no, para construir un buen equipo, una buena organización se necesitan dos perfiles y entre eso están los perfiles juniors y también los semiseniors. Oye, Adri, y pensando entonces esto como la experiencia que ustedes tienen trabajando con ya varios perfiles juniors para la empresa, ¿qué han visto ustedes que son como las trabas principales que tienen esto? Así también como para que toda la audiencia tenga clave esto es lo que yo tengo que trabajar o si me contratan ahora, esto tengo que fijarme porque esto es un problema típico que le pasa a muchas personas y si bien quizás no tengo un mentor porque no conseguí el trabajo a través de EPSAFEU, soy consciente de eso y luego voy a ver cómo trabajar ya sea contratando algún servicio de mentoría externo o resolverlo de alguna u otra forma. ¿Sabes qué? Hay un punto que a mí me llama mucho la atención que siempre en el primer mes las empresas comentan como feedback para los chicos que es el tema como de la integración en el equipo. O sea, obviamente no siempre porque hay personas como que con más perso digamos como naturalmente o no pero yo creo que pasa mucho que como los chicos pasan tanto tiempo buscando llegan y quieren como que están súper enfocados en la parte técnica que es como que quizás la que más les preocupa no llegan desde el inicio buscando tanto como esa parte social en los equipos y como de irse integrando entonces esa parte es bien importante y las empresas le dan mucha importancia como que muchas veces comentan todavía está como tímido con el equipo ese es como uno de los principales feedback que le dan a los chicos entonces yo creo que es importante que si bien tengan mucho foco en lo técnico y en abordar los desafíos de las empresas no se olviden de que parte del trabajo muchas veces es el cómo relacionarse con los equipos cómo dar su opinión ir generando ideas entonces yo creo que perder ese miedo e integrarse al equipo como en la parte más social es un tip que quizás no toman tanto en cuenta y quizás no le dan tanta importancia al principio y el otro como la traga principal que al final yo creo que se repite mucho pero yo creo que de esto hay que hablar hasta que todos nos cansemos y todos lo entendamos porque a mí me pasa y no soy hace rato no soy junior es el tema del síndrome del impuesto como ese tema de no sentirse seguros que también influye en lo otro como que al final si yo me estoy cuestionando si realmente esta idea es buena o si yo no lo soy lo suficiente no voy a querer opinar o me va a dar miedo preguntar y eso yo creo que los limita mucho tanto al principio en la búsqueda que eso lo sabemos un montón o sea los limita a la hora de su búsqueda a la hora muchísimo como cuando se integran en el equipo de trabajo como quizás para destacar un poco más o para sentirse cómodo y también para no sufrir tanto porque la verdad es que el municipio sufren un montón por ese lado así que oye que que buen punto eso sí sí y ahí para trabajarlo yo lo mismo el tema de la comunidad es súper importante como al final que tú vayas validando lo que sabes con tus padres o también en esas comunidades hay personas con más experiencia entonces eso te hace acostumbrarte a la crítica te hace acostumbrarte a presentar tus cosas sin que te dé tanta vergüenza entonces yo creo que ir trabajando eso y socializando tus conocimientos constantemente es súper importante oye y ahí como para profundizar el tema de de la comunidad y generar estas relaciones ¿qué qué consejos da y cuando también cuando hablas de comunidad ¿a qué te refieres? como la comunidad entre la empresa la comunidad en general pensando que coincido que yo creo que una de las cosas esenciales no solamente es como cumplir técnicamente sino que también es como generar estos lazos en el trabajo que finalmente van a ayudar a potenciar también la carrera porque no va a estar trabajando la persona sola y le van a decir solo instrucciones por Slack y sería sino que va a tener que comunicarse ver bien qué es lo que quieren los de equipos cómo llegar a mejores soluciones cuéntanos un poco claro digamoslo en dos etapas digamos en la previa mientras los chicos están con su búsqueda laboral es súper importante que sean activos en LinkedIn que hagan preguntas que pongan temas sobre la mesa y digan oye yo estoy sufriendo tres días haciendo esto ustedes cómo lo resuelven y vayan generando interacciones justamente por eso porque les ayuda a perder el miedo porque hay personas a las que les cuesta muchísimo generar una publicación porque tienen miedo a que los vayan a juzgar a que vayan a buscar de ellos x y cosas entonces desde partir por LinkedIn a buscar comunidades en Discord por ejemplo que traten los mismos temas en Facebook hay un montón de redes en las que se puede socializar y donde puedes socializar sobre los temas que tú quieras y en este caso pueden ser técnicos o incluso de cómo mejorar tu búsqueda laboral eso en la previa porque te va generando la costumbre y ya una vez que estés dentro de una empresa yo creo que es súper importante que primero cuando vayas ingresando preguntes cómo es la dinámica de la empresa como cuáles son los canales de comunicación y cómo los utilizan porque a veces las empresas no tienen el onboarding como tan pulido entonces a veces no te van a dar la información de una pero es importante que tú preguntes cómo se comunican con quiénes debería hablar que te enseñen bien la estructura del equipo porque eso te va a permitir hacer una entrada y decir yo sé que entonces estas finanzas con ellas no tengo nada que ver pero no sé con ellas nos mandamos memes de fútbol como un poco ir buscando esos puntos que te ayudan igual como a ir destacando y a irte haciendo parte del equipo y de cierta forma eso ya hace que te tengan como parte del equipo justamente entonces eso va a permitir que tu continuidad se vaya dando como por sentado más allá de que en lo técnico lo vayas haciendo que en lo social tú realmente seas y te sientas parte del equipo buenísimo sí yo creo que es fundamental esto de ir creando relaciones y lo que decían puntualmente por The Wining que la mayoría de la gente tiene miedo a escribir y eso también hay el porcentaje de quienes crean contenido que no tengo el número exacto pero debe ser aproximadamente como un 3% de quienes generan contenido de los participantes y esto pasa en todas las redes sociales y yo he visto también que se valora mucho también eso al respecto así que es bueno atraerse y de hecho lo que es puntualmente bueno es ir contando lo que se va aprendiendo entonces ejemplo oye les quería comentar que hace poco quería no sabía ocupar bien React así que hice esta aplicación en no sé en 3 días y hace esto y acá está el link para que la revisen y acá está mi JITCAP así que eso una muy buena práctica que la han dicho muchos reclutadores que ayuda mucho para conseguir empleo pensando que una de las cosas principales es que le importa la empresa es como las personas van aprendiendo y aprendiendo rápido y después entonces si lo están comunicando para ir captando la atención de los de los reclutadores y otra cosa que mencionaste que quería destacar en relación al síndrome del impostor que probablemente tú que no estás escuchando probablemente lo has sentido esto de no sentirte como que no tienes las capacidades para estar donde estás o que no sé quizá aún esto es típico todavía no estoy listo para que me contrate porque no no tengo las competencias suficientes y eso me pasa hasta a mí pasa todo y ahí quiero decir un caso que de hecho una persona que invitamos al podcast hace poco a los dos meses encontró trabajo y no ni siquiera a los dos meses de haber regresado sino que a los dos meses de haber entrado a estudiar con nosotros en desafío de la dama en data science encontró trabajo y es porque ella dijo ella reclutadora y ella dijo oye quiero conocer bien como el proceso cuáles son las preguntas que hacen para irme preparando para cuando yo termine ya saber bien qué cosas decir qué es lo que tengo que aprender y orientarme y en ese tanteo encontró trabajo así que muy barra recomendación por eso y que al final yo ahí lo que hago y esto lo aplico yo conmigo es como bueno ya que no confío tanto en mí por lo menos voy a confiar en el otro entonces ya ve a la entrevista y lo peor que puede pasar es que o aplica y lo peor que puede pasar es que te digan que no pero al final es como un poco confía también en el sistema como que nadie te va a poner en un lugar en el que no debas estar entonces si llegas a la empresa es porque tienes que estar ahí pasaste un montón de filtros siente la confianza como de participar y de aportar y si todavía no has llegado ahí ve intentando y ve compartiendo y ve y ve arriesgándote porque al final un poco el entorno también te va a ir ayudando a que llegues dando sentido claro totalmente oye y para ir cerrando Adri ¿qué es lo que has visto que acelera como la contratación de las personas pensando en en estos procesos que ustedes no sé una empresa les pide perfiles y ustedes les pasan como los mejores perfiles ¿cómo usted identifica estos mejores perfiles para que la persona de la audiencia diga ah tengo que hacer esto para que ya sea me seleccionen desafío o también debe ser lo similar para que me contara una empresa ¿qué es lo que deberían tener las personas como distintivas decir ah ya con esto seguro me van a contratar mañana un punto clave para nosotros en nuestro sistema y que yo creo que es clave en general para el rebutamiento es que realmente expresen bien y plasmen bien y puedan transmitir bien los stacks que tienen o sea cuáles son las herramientas que realmente manejan y en qué nivel y eso las personas como que muchas veces no sé nos hemos encontrado con perfiles que son como una lista de herramientas gigante y es como ya pero si tú todavía no tienes experiencia laboral entonces está bueno que un poco digas a qué nivel manejas esa herramienta eso para nosotros es clave porque si bien nosotros lo validamos en el proceso cuando las personas tienen herramientas adicionales nosotros solo las consideramos para los match con la empresa cuando igual la persona transmite bien ese nivel porque no le vamos a poner una lista infinita de herramientas a la empresa que no podemos validar y que no hay una conciencia de qué nivel entonces eso es súper clave como realmente expresen en sus currículums de una manera que una u otra parte que lo está viendo y que tiene poco tiempo o que la inteligencia artificial pueda comprender bien eso es clave y como que nosotros incluso mandamos un newsletter como dándole información sobre eso a los chicos porque muchas veces como que esperan que del otro lado la gente sea medio pitoniza y puedan captarlo bien así que eso es como muy práctico pueden ir a su currículum ahora y agarrar esa lista gigante de los que la tengan y poner intermedio básico que por lo menos oriente un poco más a la contrapartida eso como recomendación para los chicos otra importante obviamente el tema es como que tengan algún tipo de portafolio que tengan su GitHub o la herramienta que quieran no sé Behance si eres diseñador actualizado y que pongas el link como ubicable en tu postulación eso para nosotros es clave porque a veces nosotros hacemos como un doble check más allá de que nosotros tenemos temas más estandarizados a veces tenemos que hacer el doble check y el doble check siempre va por portafolio y y no tiene que ser súper amplio pero que al final tengas un proyecto súper fluido es una muy buena recomendación nosotros recomendamos que si tú hiciste un bootcamp hiciste varios desafíos aprovecha mientras estás buscando trabajo y ve perfeccionando esos desafíos y eso te va a ayudar a diferenciarse del resto de las personas eso te dice y me aprovecho el tiempo también voy a hacer una última pregunta y por el lado de las empresas como ¿qué recomendaciones les dan para que de manera acelerada consigan como buenos perfiles y y los mejores perfiles además de obviamente que contas de desafío claro bueno me quitaste la primera que es que busquen apoyo con nosotros de desafío punto com yo creo que bueno una es lo que hablábamos antes como dar ese paso hacia atrás y y darte cuenta como si efectivamente estás enfocando bien tu yo creo que a veces como que son muy rígidas en la búsqueda que tienen y y no se dan cuenta que quizás hay otros caminos para llegar a donde a donde quieren llegar eso es una pero quizás es como más superficial y la otra yo creo que les puede funcionar muy bien es de verdad generar canales de comunicación como más directos donde quizás ellos puedan identificar a personas que puedan tener talentos que de pronto abran un challenge y lo lancen por linkedin y que les lleguen pero en tiempos muy cortitos y que les lleguen algunos challenge y ahí los evalúan pero como que de cierta forma lo que les decía como que el talento está en todas partes y yo sé que es súper complejo el tema cuando te llegan los 100.000 currículum porque aparte es como muy rígido pero entonces si generas como instancias acotadas donde puedas ver personas que están interesadas en trabajar contigo y que tienen el talento de pronto ahí puedes dar como visualizar a una persona que te dice ya este es el talento que yo necesito entonces generar instancias como más directas yo creo que es una súper buena práctica que al final es lo que nosotros como DevSofío ayudamos a las empresas a tener también Oye parece broma pero no tengo otra pregunta que pensé en guardármela porque estábamos cerrando pero creo que es muy importante para toda la audiencia que es algo que es bien polémico que es mi primer trabajo es remoto o sea debería ser remoto híbrido o 100% presencial con esto cerramos ahora sí que sí ¿cuál es tu recomendación? ¿qué es lo que has visto? porque claro aquí para entender también hay como una discusión no si tu primer trabajo es mejor que de inmediato sea remoto porque es lo más cómodo bla bla o no mejor que sea presencial porque vas a tener más contacto con la gente en la experiencia real claro mira ¿qué es lo que han visto ustedes? a nuestros chicos les ha ido increíble a nosotros claro partimos con el servicio en pandemia todavía como con el paso de la pandemia entonces al principio nuestras ofertas eran 100% remotas ahora seguimos con la mayoría remota y solo trabajamos con híbrido y a los chicos les va súper bien o sea yo descarto y lo que puedo descartar desde la experiencia de desafío es que se necesita la presencialidad para que se genere un sentido de pertenencia o para que los chicos se acoplen al trabajo para nada puede ser 100% remoto no descarto que hayan ventajas en cuanto a la presencialidad y a lo híbrido pero sí puedo decir que no está mal que una persona aparta trabajando en una industria de forma 100% remota para las personas es súper cómodo aparte obviamente como hablamos este síndrome del impostor está que a veces se sienten frustrados entonces al final si tú quieres ir a hacer tabulito un rato en tu casa lo puedes hacer y nadie te va a ver en ese momento de frustración así que yo creo que el remoto sigue teniendo full sus ventajas aquí como que se contradice lo que he visto conmigo que igual a mí me gusta un poco la presencialidad y abrazar a la gente pero pero 100% la experiencia puede ser full remota y ahí ya se desprende todo lo que depende de la persona su situación lo que necesite la personalidad pero remoto yo creo que igual tiene sus ventajas para partir buenísimo que grande entonces depende yo creo también como mucho de la persona pero yo creo que lo clave ahí que muchos se tienen que estar cuestionando es esto del tema de la generación de reinteracciones se puede remoto se puede 100% remoto muy bien oye agradecidísimo al máximo Adri por estar acompañándonos ahora y a toda nuestra audiencia que quiere crecer quiere crecer quiere entrar a esta industria y todos los consejos que nos diste son valiosísimos para todo ello así que también a todas las personas que están ahí escuchando quiero que sepan que son el primero de las 5 personas con las que más comparten y acaban de compartir con una verdadera genia Adriana Gutiérrez directora de Mujeres de Onit una de las directoras también de desafío de la TAM llega lidera esto de desafío así que una verdadera crack y tú estuviste compartiendo con ella así que vamos con todo a seguir creciendo con esta industria y nos vemos en un siguiente episodio y Gracias por ver el video.